Todo este follón, pues, faltaba ya a Rafael Amargo. Atención, Rafael Amargo, que relaciona su detención con la sauna gays del padre de Begoña Gómez. Vamos a ver la noticia y vamos a ver el vídeo. Vamos a escucharlo. ...cosas tan bien. Resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escor, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presente del gobierno. ¿Y a ti qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. ¡Ole, Rafael! Ya lo que faltaba, señores. El señor Rafael Amargo dice que su detención tiene que ver con las saunas gays del padre de Begoña. Bueno, exacto. Todo lo que diga Rafael Amargo en este momento, yo creo que es mejor pasarlo. En este momento y en otros momentos. Porque, claro, ya no se sabe él dónde está. Pero yo quería decir una cosa con lo anterior. Si se hubiera producido ese pago de esos 40.000 euros, entraríamos dentro del cohecho del tráfico de influencias y seguramente dentro de la prevaricación. Pero no se hizo ese pago de los 40.000 euros. Pero bueno, volviendo a lo de Rafael Amargo, yo creo que esto es un chiste más de Rafael Amargo, que en este momento está pasando unos malos momentos. Yo creo que lleva bastante tiempo pasando estos malos momentos. Y se enfrenta a una pena, creo que son de 7 años, que le pide la Fiscalía. Y yo no creo que tenga relación absolutamente un caso con el otro. O sea, no enfanguemos lo que está pasando con Begoña y que hemos hablado aquí largo y tendido de las saunas gays y del papel de Begoña con lo que el tráfico de drogas, que en este momento, pues bueno, Rafael Amargo se encuentra inmerso en un procedimiento. Además, por las saunas gays del padre de Begoña debió de pasar muchísima gente. Quiero decir, menos los apliquipresentes, puede que hayan pasado muchísima gente. En cualquier caso, no hay que darle mucho valor a las palabras del señor Amargo, teniendo en cuenta su situación, como bien dice nuestro querido compañero. Y lo que sí que hay que decir al hilo de esto es que el proceso de deterioro y la inmoralidad manifiesta que tiene el entorno más cercano del presidente de gobierno viene desde hace muchísimo tiempo, viene desde muy lejos. Es decir, es que estamos hablando de temas que recorren el tiempo, no solamente de esta legislatura tan atípica que vivimos, sino desde mucho antes. Yo no sé si será legal o no legal, en estos momentos no lo sé, porque no tenemos todavía ninguna sentencia de la actitud o de los trabajos que hacía esta señora, o sea, mejor dicho que ha hecho esta señora Begoña Gómez, pero lo que sí es totalmente inmoral. Es decir, no puede ser una esposa, o en el caso del presidente, una esposa de un presidente de gobierno que esté todos los días en las portadas y en los medios de comunicación audiovisuales con temas tan delicados como los que hemos tratado esta noche.